Usamos máquinas. La carretilla sirve para llevar cosas. El iPod sirve para escuchar música. El teléfono sirve para comunicarnos. El aspirador sirve para limpiar la casa. El carpintero usa la sierra. La fotógrafa usa la cámara. El cocinero usa el horno. Hay máquinas simples con pocas piezas como las tijeras o el martillo. Otras máquinas son compuestas, tienen muchas piezas como el microondas o la bici. Algunas máquinas funcionan con nuestra fuerza. Otras máquinas funcionan con electricidad o gasolina. Esto es una pala. Sirve para jugar en la arena. Esto es un destornillador. Sirve para atornillar y desatornillar. La linterna y la tele funcionan con electricidad. El coche y la avioneta funcionan con gasolina. El pasaprés y el exprimidor manual funcionan con nuestra fuerza. El exprimidor eléctrico funciona con electricidad. Las máquinas nos ayudan a hacer mejor diferentes trabajos. Las máquinas nos hacen nuestra vida más fácil. La máquina manual, el patinete, funciona con nuestra fuerza. La máquina automática funciona con gasolina o electricidad. La máquina manual, el patinete, funciona con electricidad. Consejos para usar el patinete de forma segura. Llevar casco e ir con cuidado. El ordenador es una máquina que nos permite escribir, dibujar, jugar, ver películas, escuchar música o conectarnos a internet. Ordenador portátil, ordenador de sobremesa. Existen diferentes tipos de ordenadores, pero todos tienen las mismas partes. La caja o CPU contiene lo necesario para que el ordenador funcione. El monitor o pantalla muestra los textos o las imágenes. El teclado se emplea para escribir. El ratón sirve como mando para el ordenador. También tiene impresora. La impresora no sirve para dibujar, sirve para imprimir. El robot es un hombrecillo de metal que se mueve como una persona. El robot es un hombrecillo de metal que se mueve como una persona. Existen robots muy diferentes. En las fábricas de coches hay enormes brazos mecánicos programados para realizar distintos trabajos, como mover piezas muy pesadas. En casa tenemos pequeños robots de cocina que nos ayudan a realizar muchas tareas. El coche teledirigido también es un robot. Los aparatos eléctricos pueden ser peligrosos. Cuidado, no se meten los dedos en el enchufe. Las tijeras se fabrican con plástico y metal. La pinza se fabrica con madera y metal. El martillo se fabrica con madera y metal. La lupa se fabrica con cristal y metal. Hay máquinas simples y máquinas compuestas. Una máquina simple es el alicate, el cuchillo, el destornillador, el abrelatas. Una máquina compuesta es el lavavajillas, la tablet, el reloj de cucu o el coche teledirigido. Internet es una red de ordenadores conectados entre sí. A mí me encantan las máquinas. ¡Hasta mañana!